bienvenido a nuestro canal alguna vez ha tenido una pantalla blanca de muerte en su iphone después de actualizar a oas o restaurar desde una copia de seguridad u otras situaciones similares normalmente en este caso su dispositivo tiene una pantalla congelada no responde cuando lo tocas o se atasca cuando lo enciende entonces en el vídeo de hoy les mostraré algunas formas efectivas de resolver este problema empecemos método 1 forzar reinicio iphone si usa iphone 6s y modelos anteriores mantenga presionado el botón de encendido así como el botón de inicio juntos hasta que aparezca el logo de apple en la pantalla para iphone 7 y 7 plus mantenga presionado el botón de encendido y el botón para bajar el volumen hasta que aparezca el logo de apple para iphone 8 y posteriores presione y suelte rápidamente el botón para subir el volumen y haz lo mismo con el botón de bajar volumen ahora presiona el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de apple y el dispositivo se reinicie por lo general las soluciones anteriores pueden resolver su problema al igual que yo la pantalla de mi iphone ha vuelto a la normalidad método 2 restaurar iphone con itunes conecta tu iphone a tu pc y lanza la última versión de itunes aquí debe poner su iphone en modo de recuperación se mostrará una ventana emergente mostrará que su iphone debe actualizarse o restaurarse haga clic en restaurar pero debes prestar atención a eso con itunes sus datos corren el riesgo de perderse así que mejor tener una copia de seguridad de sus datos antes luego haga clic en restaurar y actualizar próximo aceptar los términos en chances actions comenzará a descargar el firmware que se necesita una vez completada la descarga comenzará a restaurar su iphone método 3 reparar iphone con reinicio si probó todos los métodos anteriores y aún no puede resolver su problema puede utilizar herramientas de terceros raybot es una herramienta de reparación del sistema ios no conducirá a la pérdida de datos en su teléfono que solucionan más de 150 problemas del sistema ios puede consultar el enlace de descarga en la descripción y descargarlo una vez que termine de instalar conecte su iphone a la pc reinicio abierto primero necesita poner su dispositivo en modo de recuperación nuevamente puede usar la opción de entrada con un solo clic de raybot ha ingresado con éxito al modo de recuperación luego vuelve a reiniciar elegir reparación estándar aquí raybot descargará el firmware que coincida con su iphone simplemente haga clic en él el proceso de descarga no será largo dependiendo de la condición de su red sea paciente raybot comenzará a reparar tu iphone tienes que esperar un rato tenga paciencia y no desconecte su iphone durante el proceso luego está listo puede ver su iphone vuelve al estado normal nuevamente puedo acceder a ella sin ningún problema y todos mis datos todavía están allí es muy fácil bien aquí está el tutorial de hoy espero que te guste no olvide darnos un pulgar hacia arriba si tiene éxito en uno de los métodos si te gusta este vídeo puedes suscribirte estén atentos a nuestros próximos vídeos y